Un transeúnte divisó un cuerpo flotando en adyacencias a la defensa costera del barrio en Boica y de Encarnación. Posteriormente, se confirmó que se trata de un hombre que se encontraba desaparecido. Decidimos una llamada telefónica vía radio por el sistema 911, con supuesto hecho de una persona que está en el agua flotando, ¿no es cierto? Entonces, acudimos inmediatamente y verificamos la veracidad del hecho. Como ven acá, a simple vista, estamos viendo que hay una persona de sexo masculino, boca abajo, que está por el mudo de contención. En hora de la tarde, en la comisaría tercera pasó una persona desaparecida, y con la restimenta que estamos observando en este momento, a simple vista, vamos a calcular qué sería esa persona. Sí, en este momento el médico forense del Ministerio Público está inspeccionando el cuerpo a orilla del río, como estarán viendo ustedes, y una vez que salga, acá en ruta vamos a consultarle si va a haber necesidad de trasladar el cuerpo a la morgue para una inspección mejor, ¿verdad? Y consultar a los familiares también, si tienen duda de la causa de muerte, vamos a consultarle al forense la causa de muerte. Efectivamente, el día de ayer, en horas de la noche, conversé con el hijo del señor. Él mismo me manifestó de que su papá se encontraba con un cuadro depresivo, de que también había manifestado algunos familiares que en esta semana él mismo iba a desaparecer. Esas fueron las palabras del hijo del señor. Según la manifestación de su hijo, como le estaba diciendo, anoche él me manifestó eso, de que conversó con vecinos y amigos del lugar, y manifestó que en esta semana él iba a desaparecer. Vamos a solicitar imágenes de las cámaras del 911 que tenemos cerca de la costanera, y para ver si podemos lograr en qué lugar exactamente él se arrojó al río, si fue así. Tras el procedimiento de rigor por parte del Ministerio Público, y así también personales de criminalística, el cuerpo fue entregado a los familiares.